Sin creer que algún día va a poder ser el jefe de esa policía, no sé si me explico. Entonces, en primera instancia, para poder tener mandos con capacidades suficientes, con capacidades gerenciales, tenemos que apostarle a la profesionalización. Y lo voy a decir claramente y a ver si no siguen por ahí comentarios, que la política no se mezcle con la seguridad. Tenemos que fortalecer a mandos más allá de partidos políticos. En la medida que vaya, y creo que Guanajuato va en ese sentido, afortunadamente. Creo que sería un esquema que hay que defender, yo lo digo con conocimiento de causa, que no podemos estar reinventando cada tres o cada seis años, oponiendo a una persona porque tiene una cercanía política, sino tenemos que generar cuadros. Ahora, respecto a la renuncia en particular, Puedo entender por qué ocurre esta desnuda, esta desnuda de Guanajuato y en todo el país vive un momento muy complejo para las y los policías. Un momento complejo en el que tienen, tenemos, me incluyo, tenemos que luchar por la dignificación, tenemos que luchar por buenos sueldos y a la par tenemos que realizar un combate a la delincuencia. La decisión de la hora excesa de la policía de Celaya la entiendo y así como hay personajes que ante una circunstancia.